El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios luminosos. Muy buenas y bendecidas tardes tengan todos ustedes hermanos en Cristo. Hoy meditamos los misterios luminosos, pero antes de ofrecer el Santo Rosario, que lo ofreceremos por todos ustedes, por sus necesidades, las nuestras, en gratitud a nuestro Dios, el Dios de Israel, por todos los beneficios que recibimos de él. También le ofrecemos nuestro amor, nuestras gracias por todos aquellos quienes se olvidan de él, quienes se concentran nada más en los problemas que tengan y no se acuerdan de que él es un Dios Padre, un Dios que nos provee cuando nosotros le pedimos desde el corazón. Mientras ustedes se ubican para seguir con nosotros el Santo Rosario y se unen a nuestras oraciones, les quería comentar de que en nuestro día a día, en nuestro quehacer diario, en el estar en el mundo, les quisiera aupar. Les quiero comentar que no perdamos nuestra sensibilidad humana, que nuestro Padre Eterno, nuestro Jesús, nuestro Redentor, nos dijo que los mandamientos se concentraban o se resumían en dos, en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. La sensibilidad humana se basa o está relacionada al amor al prójimo. Si nosotros perdemos esa sensibilidad, estamos perdiendo el 50% de nuestro mandamiento. Es la sensibilidad humana, es el amor al prójimo, es lo que nos hace más cercano al Señor. No podemos ver al prójimo sin sentir amor por él. No podemos ver al prójimo en necesidades y nosotros pasar de largo. No podemos ver al prójimo en algún apuro y cerrar nuestros ojos y pasar de largo. No podemos ser de esa manera porque no damos testimonio de Cristo. Lo digo por lo que hemos estado viviendo en todos estos días, en algo que viví y lo presencié. No podemos ver al hermano y pasar de largo sin poder y extender nuestra mano. No podemos pasar de largo sin que el hermano sienta que en nosotros ve a Dios. El Señor dijo que lo que se haga al prójimo es como que si se lo estuviésemos haciendo a él. Hermanos, no podemos llamarnos cristianos cuando cerramos nuestros ojos y perdemos nuestra sensibilidad al prójimo. No nos podemos burlar. No nos podemos hacer eco de cerrar nuestros ojos y no ver al prójimo. Quiero en esta tarde ofrecerle este santo rosario a nuestro Señor Jesús, a la Santísima Trinidad. Por todos aquellos que tengan carencia de esa sensibilidad y para los que las poseen, que aumenten esa sensibilidad humana para poder nosotros ayudar al prójimo. No podemos cerrar nuestros ojos a los problemas de mi vecino, de mi hermano, de mi familia. Eso se está viviendo en nuestra sociedad y eso sí es fatal para todos nosotros. La sensibilidad humana no la podemos perder. No podemos perder ese amor que te llevamos nosotros en nuestro corazón. Y esa sensibilidad humana también se refleja en el día a día. Nosotros podemos ver nada más una falta de sensibilidad humana cuando estamos manejando y están los semáforos. Eso sí es grave. Todo el mundo se quiere pasar al semáforo. No estamos respetando las normas. No estamos respetando ningún tipo de normas, ni siquiera las del mundo, como es el pasar un semáforo. Ya no quieren ni siquiera frenar cuando ven la luz roja. Cuando Dios no lo quiera, llegue a pasar algo fatal y es cuando allí van a abrir los ojos y decir sí. Las normas hacen falta. Hacen tanta falta cuando el Señor no las puso en diez mandamientos. De las cuales nuestro Señor Jesús lo resumió en dos. Así que esta tarde le ofrecemos, en nombre suyo, en nombre de nosotros mismos, le ofrecemos este rosario a la Santísima Trinidad para que nuestro Padre Eterno, nuestro Dios Todopoderoso, el Dios de Israel y María Santísima obren nuestros corazones y nos pongan a pensar, a meditar y a recapacitar ¿Qué tanta sensibilidad humana tenemos nosotros hacia nuestro prójimo? Estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y comenzamos diciendo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ello he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confía en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Los misterios que contemplamos son los misterios luminosos. En este primer misterio se lo ofrecemos también a nuestro Padre Eterno por todos los enfermos que están ahora escuchándonos. Le ofrecemos sus intenciones. Le pedimos a nuestro Señor Redentor que pase su mano sanadora sobre todos ellos para que le devuelva la salud de cuerpo y alma. Para gloria suya. Amén. Amén. En el primer misterio contemplamos el bautismo de Jesús y le pedimos también que renueve nuestras experiencias de ser amado por el Padre. Gracias Jesús por haber sido bautizado. Gracias por la voz del Padre que dijo Este es mi Hijo muy amado. Gracias por haber instituido el sacramento del bautismo. Gracias porque en el bautismo el Padre nos dice también a cada uno eres mi Hijo muy amado y nos adopta por hijos. Renueva en nosotros y en nuestros hijos, nietos, familiares y escuchas la conciencia filial. Danos la gracia de hacer la experiencia que nos estás mirando con amor y de hacer esta experiencia hasta el más profundo. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte amparanos Gran Señora Ave María Purísima sin pecado original concebido. Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. En el segundo misterio contemplamos las bodas de Caná y pedimos a Jesús que renueve el amor de los esposos. Gracias Jesús por haber bendecido las bodas de Caná con tu presencia. Gracias por haber cambiado el agua en vino y haber permitido que las bodas continuaran. Gracias por instituir el sacramento del matrimonio que bendice el amor del hombre y la mujer con tu propio amor para que este amor humano se profundice durante toda la vida. Haz que los esposos se casen por amor y que ese amor sea como el amor de Jesús capaz de entregar toda su vida uno por otro. Bendice a todas las familias. Gracias Señor por el gran don de la vida que diste al hombre y la mujer. Bendícelos con el don de la vida. Haz que den la vida con amor. Haz que amen a sus hijos y los eduquen con amor y paciencia con firmeza y perseverancia para que sepan por qué existen y que sean felices. Consagramos a todos nuestros hijos a tu corazón Jesús y al corazón de María para que tu amor entre ellos y vivan según tu voluntad. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María llena eres de gracia al Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Dios te salve María llena eres de gracia al Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Dios te salve María llena eres de gracia al Señor es contigo bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Dios te salve María llena eres de gracia al Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Dios te salve María llena eres de gente llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte amparanos, Gran Señora. Ave María purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Tercer misterio luminoso. En el tercer misterio contemplamos a Jesús predicando el reino y llamando a la conversión y pedimos la gracia de convertirnos cada día a Jesús. Gracias Jesús por anunciar tu reino de amor y llamarnos a la conversión. Ayúdanos a reconocer nuestros pecados y a pedir perdón. Tú solo Jesús tienes palabras de vida eterna y nos abres el cielo. Ayúdanos a enseñar a nuestros hijos que el sacramento de reconciliación perdona los pecados. Haz que nuestros hijos se acerquen a los sacramentos para recibir tu perdón y crecer en santidad. Gracias también por el sacramento de los enfermos que perdona los pecados y da sanación y fortaleza a los enfermos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. En el cuarto misterio, contemplamos la transfiguración de Jesús y pedimos el don de fortaleza. Gracias Jesús por haber mostrado a tus apóstoles tu rostro transfigurado antes de sufrir la pasión. Les revelaste tu gloria para que no se desesperen en la prueba y que confíen en tu resurrección. Era su confirmación. Gracias por haber instituido el sacramento de confirmación, para fortalecer los bautizados y que puedan sufrir por tu amor. Haz que todos los niños puedan recibir este sacramento, para tener fortaleza en las pruebas y persecuciones. Ser apóstoles de tu evangelio y vivir confiados en la vida eterna que les espera en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. En el quinto misterio luminoso, contemplamos la institución de la Eucaristía y del sacerdocio. Y pedimos la gracia de participar más conscientemente en la Eucaristía y de ofrecer nuestra vida con el sacrificio de Jesús. Gracias Jesús, por el sacramento de tu cuerpo y sangre, que nos da el pan de vida eterna. Ahí está la misericordia. Aumenta nuestra fe en tu presencia y atráenos a adorarte. Enseñanos a participar de todo corazón en la misa, para ofrecer nuestra vida cotidiana y recibir tu bendición. Gracias Jesús por los sacerdotes, que nos alimentan con los sacramentos y nos dan vida. Y si quieres elegir uno de nuestros hijos para servirte como sacerdote, te lo ofrecemos con confianza, sabiendo que tu amor lo puede todo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Virgen Purísima y Castísima, antes del parto, hacednos, Señora, mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, durante su santísimo parto, hacednos, Señora, mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, después de su santísimo parto, hacednos, Señora, mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Ofrezcámosle a la Santísima Virgen María esta salve, por todas sus necesidades, por nuestras intenciones también, pero especialmente por todas las almas que han de partir esta noche al encuentro de nuestro Señor, para que el Señor les perdone todos sus pecados y le dé la luz eterna. Amén. Y le decimos a nuestra Santísima Virgen María, Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. También ofrezcamosle a la Santísima Virgen María sus letanías y le decimos Señor ten piedad, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos, Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros, Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros, Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros, Santísima Trinidad un solo Dios, ten piedad de nosotros, Santa María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros, Madre de Cristo, ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros, Madre de la esperanza, Madre purísima, Madre castísima, Madre siempre Virgen, Madre inmaculada, Madre amable, Madre admirable, Madre del buen consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, ruega por nosotros, virgen prudentísima, ruega por nosotros, virgen digna de veneración, ruega por nosotros, virgen digna de alabanza, ruega por nosotros, virgen poderosa, ruega por nosotros, virgen clemente, ruega por nosotros, virgen fiel, ruega por nosotros, espejo de justicia, ruega por nosotros, trono de la sabiduría, ruega por nosotros, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros, vaso espiritual, ruega por nosotros, vaso de insignia de devoción, ruega por nosotros, rosa mística, ruega por nosotros, torre de David, ruega por nosotros, torre de marfil, ruega por nosotros, caza de oro, ruega por nosotros, arca de la alianza, ruega por nosotros, puerta del cielo, ruega por nosotros, estrella de la mañana, ruega por nosotros, salud de los enfermos, ruega por nosotros, refugio de los pecadores, ruega por nosotros, consuelo de los migrantes, ruega por nosotros, consoladora de los afligidos, ruega por nosotros, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros, reina de los ángeles, ruega por nosotros, reina de los patriarcas, ruega por nosotros, reina de los profetas, ruega por nosotros, reina de los apóstoles, ruega por nosotros, reina de los mártires, ruega por nosotros, reina de las vírgenes, ruega por nosotros, reina de los confesores, ruega por nosotros, reina de todos los santos, ruega por nosotros, reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros, reina asunta a los cielos, ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario. Ruega por nosotros. Reina de la familia. Ruega por nosotros. Reina de la paz. Ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad y misericordia en nosotros, Señor. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Te rogamos, nos conceda, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo. Y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias hermanos en Cristo por estar allí, por estar unidos en oración con nosotros. Gracias por ser parte de nuestra familia, de la familia natividad. Le recordamos que mañana es primer viernes y el sábado también es primer sábado. Nosotros desde Casa Oración estamos ofreciendo los primeros sábados a la Santísima Virgen María. Mañana es primer viernes y los invitamos a que se unan también a nuestras oraciones. También esperamos y nos alegramos de quienes hayan podido asistir hoy a la Santa Eucaristía. Demoles gracias al Señor porque ya podemos volver, ya podemos estar a sus pies para que Él nos guíe. Les invitamos mañana y el sábado. Tenemos misa de Aurora. Lo estamos haciendo a las 6 de la mañana para que nos sintonicen. También los invitamos a que nos puedan sintonizar o ver por nuestro canal de YouTube y próximamente de nuevo por nuestra app, nuestra plataforma propia. Estamos evangelizando. Somos la voz de Dios y tú eres parte de Él. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Que tengan muy buenas noches y un buen dormir.